Y cuando hablamos de nuestro país creemos que todos los niños están bien. Uno de cada tres niños está en situación de pobreza, pobreza relativa, que no se puede comparar con un niño pobre en el Sahel, por ejemplo. Pero ese niño tiene problemas de logística para ir al colegio, tiene problemas de alimentación, no come adecuadamente, sus padres han caído en desempleo y por lo tanto el ambiente en casa psicológicamente puede ser insoportable. Y cuando hablamos del mundo tenemos mil millones de niños pobres, de los cuales 600 millones en situación de pobreza extrema.